Siendo las 4 y 5 del día 13 de julio del 2015, damos comienzo a la sesión extraordinaria de este pleno con los siguientes puntos del orden del día. En primer lugar, toma de posesión del concejal del Partido Socialista, don José Javier de la Cruz Sevilla. En segundo lugar, toma de posesión del concejal del Partido Popular, don Justo Trabales Carrasco. Tercer punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de junio del 2015, cuarto, dar cuenta de la formación de los grupos municipales, quinto, determinación de la periodicidad de las sesiones del ayuntamiento en pleno, sexto, creación y composición de las comisiones informativas permanentes, séptimo, nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados, octavo, conocimiento de resoluciones de la alcaldía en materia de nombramiento de tenientes de alcalde y delegaciones, no menos, régimen de retribuciones y asignaciones de la corporación, y décimo, nombramiento de la tesorera. En primer lugar, quiero informar al pleno de que el señor Álvarez se ha puesto en contacto con el ayuntamiento y, bueno, debido a que su trabajo ahora mismo se encuentra en las islas, no puede estar aquí presente. Ha pedido al ayuntamiento toda la información pertinente que venía a este pleno y que estaban los expedientes. Bueno, pues pasamos al primer punto. Toma de posesión del concejal del Partido Socialista, don José Javier de la Cruz Sevilla. Han presentado tanto José Javier de la Cruz Sevilla como don Justo Tabález Carrasco las declaraciones de bienes e intereses que son necesarias para proceder a continuación a la toma de posesión como concejal. Así que lo que procede, pues que tome, que hagan el juramento promesa. Fomento por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con la tal rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con la tal rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues le doy la bienvenida y la enhorabuena por formar parte de nuestro equipo. Pasamos al tercer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada el 13 de junio del 2015. ¿Hay algo que alegar al respecto? ¿Tiene alguna aleación que incorporemos? No está correcta. De acuerdo. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Punto 4. Dar cuenta de la formación de los grupos municipales. Pasó la palabra al secretario. Han tenido entrada en el registro de nuestra corporación la Constitución del Partido Socialista y del Partido Popular. Y le recuerdo al resto de formaciones que hay un plazo en el ROF para que presenten ese escrito. Si queréis luego te pasas y te lo preparo yo en un momentillo y cuando tengáis un hueco por presentarlo. Sobre todo, aunque no se os puede excluir del resto de comisiones, pues no se pueden conculcar derechos del artículo 23, hombre, para que cumplir el expediente sería conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Sí, pues buenas tardes. Nada, simplemente decir que vamos a seguir manteniendo un pleno por cada dos meses como hemos estado haciendo o como se ha estado haciendo durante la legislatura pasada. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Popular. Sí. Nosotros, por el bien de la transparencia y de la operatividad del Ayuntamiento, proponemos una periodicidad mensual. Ya hemos visto, y la experiencia nos lo ha dicho, que en los últimos cuatro años ha habido un gran número de plenos extraordinarios. Entonces, pues, no viene a qué tener tantos plenos extraordinarios cuando podemos acortar los plazos de celebración de los plenos ordinarios celebrando uno al mes. Con eso ganamos varias cosas. En primero, que un señor que presente una propuesta de una modificación de una cornisa o cualquier asunto que concierne, que lo presente, por ejemplo, la semana que viene, no tenga que esperar dos meses a que salga su resolución de su petición, sino que si es un pleno al mes también se agilizan las resoluciones que se den en el salón de plenos. También, al hacerse al mes, pues, quizás los plenos sean un poquito más cortos y no encontrarnos con plenos de hasta tres y cuatro horas por el número de puntos que abarca cada uno de los plenos. Y también, al ser más cortos, pues, facilitamos la presencia de los ciudadanos que quieran asistir a estos plenos ordinarios. Gracias. ¿Portavoz de Jerez, puede? Bueno, pues, igual que ha dicho Laura, por transparencia y por agilización de ciertos procesos, también pensamos que sería conveniente, pues, la celebración de los plenos ordinarios una vez al mes, una vez de cada dos meses. ¿Segunda intervención por todo el Grupo Socialista? Nada más que añadir. ¿Segunda intervención? Sí, yo sí. Yo quería decir que, además de celebrarse mensualmente, la petición que venimos haciendo de siempre es poner un horario fijo, preferiblemente por la tarde, para facilitar la concurrencia del personal, de los ciudadanos que quieran asistir a informarse en el salón de pleno, así como también facilitar a los concejales que están en el Gobierno no quitar horas de trabajo en despachos de por la mañana y asistir a los plenos en horario de tarde y tener más horario, más tiempo libre para la atención al público, a las personas que vengan a los ayuntamientos por la mañana. ¿Segundo turno de intervención? ¿Puedes? Nada más que añadir. Vale. Bueno, pues, nosotros pensamos que el funcionamiento cada dos meses en estos plenos durante estos cuatro años y la legislatura anterior, pues, bueno, ha venido funcionando de la manera que debía. Es verdad que, bueno, hemos tenido una situación complicada en este ayuntamiento durante estos cuatro años. No ha sido la más adecuada, pues, por problemas personales que ha habido dentro de la corporación, pero, bueno, los plenos nosotros seguimos apostando por que se hagan cada dos meses y así vamos a votarlo. Lo del tema del horario, pues, bueno, ya hemos empezado por hoy, que lo hemos obtenido en horario de tarde y el horario se puede fijar entre toda la corporación. Podemos sentarnos y podemos verlo. Así que pasamos a la votación. ¿Votos a favor de que los plenos se celebren cada dos meses? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Vamos a hacer una nueva votación. En cualquier caso, ya sabéis que es un asunto que requiere mayoría simple para su aprobación y, por tanto, pues, la alcaldesa tiene el voto de calidad en este asunto. De acuerdo. Pasamos a hacer una segunda votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? De acuerdo. Yo lo apunto con voto de calidad. Es aprobado por voto de calidad. De acuerdo. Punto sexto. Creación y composición de comisiones informativas permanentes. De la misma manera, se ha dado la información de todas las propuestas que ha dado esta corporación y se ha puesto a disposición de todos los miembros del pleno. Teniendo en cuenta que sean lo más operativas posibles, así hemos decidido hacer esta composición. Cedo la palabra al portavoz del Grupo Socialista. En el tema, en el punto que estamos tratando, simplemente, pues, añadir de que vamos a tener lo que es una liberación y dos medias liberaciones. Comisión informativa. Comisión informativa. Punto seis. Pues nada, ahí no tengo nada que objetar, perdona. Gracias. ¿Portavoz del Grupo Popular? No, nada más. Nosotros ya hemos presentado y registrado en secretaría los titulares y suplentes de cada una de las comisiones. Lo que sí quería comentar, he hecho en falta la Comisión de Educación, que creo que ha sido por defecto, que seguramente esté acogida también en la Comisión de Cultura, digo bien. Vale, de acuerdo. ¿Podemos leerlo? Sí. ¿Tiene algo que decir el portavoz de Jerez? Vale. Era en la Comisión Cuarta añadir, además, problema de educación. Cultura solamente, ¿verdad? Comisión informativa de cultura, festejo y añadir cultura y educación. Sí, porque no está educación en ninguna de las comisiones. Si tenéis ahí, lo corregimos y, si os parece bien, pues, se aprueba con esa condición, cuando se apruebe. Perfecto. Que va a ser la Comisión Informativa de Cultura, Educación y festejo. Voy a apuntarlo aquí, ¿vale? Bien, pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Punto séptimo. Nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados. Pues, igual que en el punto anterior, las propuestas y toda la información ha estado a disposición de los miembros de este pleno. Y, bueno, pues, lo mismo se ha tenido en cuenta que sean lo más operativas posibles. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Nada, cojeta. ¿Portavoz del Grupo Popular? Bueno, sí, nosotros queríamos hacer nuestro ofrecimiento para colaborar con la asistencia a esas asociaciones y a esos órganos colegiados. Estamos dispuestos a asumir, a apoyar, a arrimar el hombro y a trabajar con vosotros en todo lo que sea necesario. Así es que estamos a vuestra disposición si nos quieren otorgar alguna representación en algún órgano colegiado, ya sean asociaciones, centros educativos o con vestiment conveniente. Muchas gracias. ¿Portavoz de Egeres, puede? Nada, cojeta. Muy bien. Bueno, pues, creo que ya, como ya he dicho, ya habéis tenido la información, habéis visto los expedientes. Bueno, nosotros pensamos que es la manera de representar en este pleno, igual que se ha hecho en años anteriores, pues, estas representaciones que nosotros hemos designado. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Atenciones? Punto número 8. Conocimiento de resoluciones de la Alcaldía en materia de nombramiento de tenientes de alcalde y delegaciones. ¿Vas a la secretaria? Sí, bueno. Se da cuenta de la resolución donde el alcalde ha nombrado a los tenientes de alcalde, que pasan a ser, por orden de lectura, don Feliciano Ciliano Gales, doña María Ángeles Sánchez Galván y don José María Carretero Palacios, que han sido propuestos para ser tenientes de alcalde y, por ende, miembros de la Junta de Gobierno Local, que dos forman los tenientes de alcalde. Además, las alegaciones que se presentan por la pedanía, por el poblado de Baluengo, tenemos a don Sabino Gordillo Barrios, y, por Brobales y Lavazana, a don Francisco Rico Rubio. Pasamos al siguiente punto. Sí, este es único vacío en cuenta únicamente. Régimen de retribuciones y asignaciones de la corporación. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Ahora sí, ahora sí, me toca. Nada, simplemente decir lo mismo que he comentado antes, que se va a tener lo que es una liberación y dos medias liberaciones. Nada más. Muchas gracias. ¿Portavoz del Grupo Popular? Sí, nosotros vamos a votar en contra, lógicamente, por esas asignaciones o esas retribuciones que se asignan al Partido Socialista. Consideramos que es excesivo el sueldo que se ponen los concejales del Partido Socialista. Consideramos que más de 25.000 euros anuales para el teniente alcalde es en exceso y 17.400 euros cada una de las dos medias liberaciones, considerando que son medias liberaciones que tienen otro sueldo de su formación profesional, de su trabajo. Entonces, consideramos que muchos los cargos de dinero que se le van a sangrar a este ayuntamiento, que son las arcas de todo el mundo, consideramos que es mucho. En muchos ayuntamientos se están haciendo distribuciones de otro tipo y, por ejemplo, en el ayuntamiento de Zafra, como un pueblo cercano y que tiene mayor población que la nuestra, solo hay dos liberaciones. Y, además, tiene una, creo que ronda alrededor de los 15.000 euros, no 25.000 o 26.000, son 15.000 euros lo que se pone cada uno de los dos concejales liberados. Entonces, entendemos que es excesivo. Muchas gracias. ¿Portavoz, dejeros, puede? Sí. Yo opino que también que los sueldos son excesivos. No estoy en contra de que cobren, pero no creo que sea necesario cobrar los 25.000 euros para realizar bien el trabajo y para vivir en esta ciudad, en los calleros. Pienso que, para ser medida de la violación, la de David Trejo y la de José Abier de la Cruz, pienso que es un salario bastante excesivo, puesto que entiendo que casi 1.000 euros que van a cobrar por su medida de la violación al mes, pienso que eso es un salario de los que tenéis puesto, por ejemplo, en el personal del ayuntamiento por una jornada completa. David Trejo, por ejemplo, se encarga del personal. Si tú quieres tratar bien a tu personal y que te tenga respeto, creo que debes aplicarte, pues, bueno, pues, practicar con el ejemplo, ¿no? Y, pues, estudiar un poco cuáles son sus medidas e intentar, pues, que sean los mismos, ¿no? O sea, tus condiciones con sus condiciones. En cuanto a Feliciano, entiendo que si cobras casi 25.000 euros, eres un profesional de lo que estás tratando. Espero que, entonces, no se repitan los hechos, por ejemplo, que ha pasado con el Parque de San Roque, en el cual se me ha llegado una queja fuerte, en el cual sí hemos presentado nosotros hace tiempo, ya pusimos en conocimiento que eso estaba mal hecho y no se ha solucionado, ¿no? Bueno, entiendo también que con ese sueldo, cuando se te pregunta por un caso como es un hoyo en una calle, en el cual se te ha informado varias veces, entiendo que no debes de responder que es que no llevas una libreta todo el día encima. Con 25.000 euros llevarías una libreta hasta dormir en la cama, ¿sabes? Simplemente también hacer una alegación, no sé si corresponde aquí o en el siguiente, también a los 21.800 euros que van a cobrar los no liberados, de María Ángeles y José María. Entiendo, no sé si me estoy colando o si me vas a dar el siguiente punto, pero entiendo que es un gran dinero puesto que ellos seguirán cobrando por su trabajo. Entonces, obviamente, estoy en contra totalmente de estos sueldos, no estoy en contra de que cobren, no estoy en contra de que cobren poco, o sea, no estoy en contra de que cobren poco, pero entiendo que esto es mucho. Muy bien, muchas gracias. Segundo turno de intervención. Nada más que añadir. Segundo turno de intervención. Sí. En el segundo punto... Perdón, que hay un mosquito. En el segundo punto de la propuesta de alcaldía para las retribuciones, pues aparece que los miembros de la corporación que no desempeñan cargos en régimen de dedicación exclusiva percibirán por la concurrencia efectiva a las sesiones de la Junta de Gobierno local, de los que forman parte, 21.800 euros por asistencia efectiva a las sesiones. Vamos a ver, esto ya es después de haber hablado de los 25.000 euros del señor Siria, de los 17.000 de cada una de las dos medias liberaciones. Estamos hablando de otros 21.800 euros más que se van a repartir los miembros de la corporación. Creo entender que si dice miembros de la corporación en régimen de dedicación exclusiva, que no tengan régimen de dedicación exclusiva, no son solo dos miembros del Partido Socialista. Se entiende que somos 13 concejales, de los cuales cuatro cobran, digamos, de alguna manera, la señora alcaldesa por medio de diputación y otros tres miembros del ayuntamiento. Nosotros entendemos que esto sería un reparto equitativo entre el resto de los nueve concejales. Y que conste que no pedimos dinero, ¿eh? Que nosotros pedimos un reparto equitativo porque aquí venimos todos a trabajar. Y se supone que aquí es por asistencia a sesiones. Vamos a ver. En las juntas de gobierno local se aprueban y se deciden circunstancias o asuntos que quizás no sean de la máxima trascendencia que tienen los plenos. Puesto que los plenos son el órgano decisorio que tiene un ayuntamiento y es el de máxima potestad que tiene, yo creo que hay que darle una categoría también al pleno y no cobrar 21.800 euros dos concejales que son los que no tienen dedicación exclusiva por asistir a las juntas de gobierno cuando aquí periódicamente asistimos los 13 concejales a las sesiones de pleno. Por lo que yo entiendo que estos 21.800 deberían repartirse equitativamente entre los nueve concejales que no tienen dedicación exclusiva. Hay una propuesta que precisamente es de diputación, que la tiene que conocer como diputada, que en un artículo segundo de la norma del 21 del 15, que dice que en el artículo 27 del ROC, señalando que en la medida de las posibilidades las corporaciones deben poner a disposición de los grupos políticos los medios materiales que les sean necesarios para su funcionamiento. Bueno, pues yo creo que ahí está bien claro que está diciendo que se nos apoye al resto de los grupos políticos que estamos trabajando dentro del consistorio. Y por último, en el punto tercero, dice que para el cumplimiento de sus fines y con cargo al presupuesto anual de la corporación, se asigna a los grupos políticos municipales una dotación económica de 274,21 euros a cada uno de los grupos políticos con independencia del número de miembros de la corporación que los integren. Tampoco es de recibo que si usted deforma seis concejales en la parte de la Corporación del Partido Socialista y el Grupo Municipal Popular, somos cinco concejales, yo creo que debería haber un reparto igualmente equitativo como he dicho anteriormente. De hecho, según el párrafo segundo del apartado tercero del artículo 73 del 2 de abril de la base de régimen local, dice que el Pleno de la Corporación con cargo de presupuestos anuales de la misma podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable en función del número de miembros que cada uno de ellos tenga dentro de los límites, en su caso, que se establezcan con carácter general en las leyes de presupuestos generales del Estado. Esto se está haciendo en todos los ayuntamientos y nosotros tenemos una propuesta, el Partido Popular propone que se mantenga los 274 euros fijos a cada grupo político, de manera que cada grupo político reciba esa cantidad, pero luego un plus, por llamarlo de alguna manera, por número de concejales. Se está haciendo, y el secretario puede dar fe de ello, que hay una variable por concejal que se está estableciendo en casi todos los ayuntamientos del orden de 150 euros al mes por concejal en cada grupo político. Yo creo que no es un disparate, puesto que hay un reparto ahí de 21.800 euros, que lo van a percibir también los señores del Partido Socialista, y que si no cuentan con los miembros del resto de la corporación, no pueden decir que son un dinero que se va a repartir la corporación, sino que es un dinero que se va a repartir los concejales del Partido Socialista. Entonces vamos a tener, en ese punto habría que tener una corrección. Y luego, igualmente, también dice la ley que hay asistencia a plenos, asistencia a comisiones informativas, por lo cual nosotros también justificamos que ya que todos asistimos a plenos y todos asistimos a comisiones informativas, que haya también una compensación a lo que supone la asistencia. Y que vuelvo a repetir que no queremos dinero, nosotros trabajamos cada uno, tenemos el dinero por nuestro medio, pero sí es cierto que hay una compensación a unos desplazamientos que hay que hacer, unos materiales y, en fin, ustedes saben igual que nosotros, que para ejercer también una labor de atención a los ciudadanos también necesitan unos gastos por parte de los grupos políticos. Nada más. Gracias. Portavoz de Jerez, ¿puedes? Bueno, sí. En cuanto al tema de las medias liberaciones, etcétera, etcétera, entiendo que cuando hay un liberado o una media liberación se le va a dedicar más tiempo que una persona que directamente no está retribuida y tiene su trabajo, como es el caso de José María Carretero. José María Carretero, una de sus funciones es el turismo. Por todos los partidos hemos llevado, entre los dos programas, que hay que invertir mucho en turismo. Entiendo que si esta persona no está, si hay otras liberaciones, y entiendo que son menores, como pueden ser las concedidas de juventud, y no digo que no sea importante, pero entiendo que la situación actual del ayuntamiento habrá que invertir más en turismo que en juventud y deporte, mercado, etcétera, etcétera. Si sumamos todos los sueldos de la corporación, nos vamos a la cifra de 81.626,90 euros. Si además a esa cifra le sumamos el dinero de los grupos políticos, nos estaremos yendo a un gasto en política total de 94.788,98 euros. Si Jero de los Caballeros está en esta situación, si el país está en esta situación, pienso que es un dinero bastante grande anual el que se va a gastar este ayuntamiento entre sueldos de la corporación y partido político. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a explicar esto, a ver si puede ser que solamente tengamos que explicarlo una vez y después nos estemos durante los cuatro años sacando por ahí panfletos y documentos que no se corresponden a la realidad. En esta legislatura van a cobrar única y exclusivamente una liberación completa que será de 1.781 euros brutos al mes, el concejal de Obras y Servicios, Urbanismo, Atención al Ciudadano, Parques y Jardines y Cementerios y media liberación, concejal de Bienestar Social, Sanidad y Personal de 1.246 euros brutos y media liberación del concejal de Juventud y Deportes, Mercados y Servicios de Limpieza de 1.246 euros brutos. Esto le supone al ayuntamiento un total de 4.200 euros al mes. Por todas las liberaciones, porque solamente, y quiero dejarlo muy claro, habrá una liberación y dos medias. La alcaldesa no tendrá sueldo, no recibirá ningún sueldo de este ayuntamiento, con lo cual es una carga que se le quita al ayuntamiento. El resto de concejales no va a cobrar esos 21.000 euros, que puede que sea una errata a la hora de redactarlo, que quizás ese sea el error, porque se ha vuelto a coger, del documento del año anterior y esa sería la errata de esa mentira que ha estado ocurriendo durante estos cuatro años por el pueblo, de que los concejales, que no estábamos liberados, estábamos cobrando un dinero. Pero aquí quiero aclarar que eso no es verdad. Los concejales que no están liberados no van a cobrar absolutamente nada. Todos los miembros de los grupos políticos, como también viene en este punto, se les va a asignar la cantidad total de 274,21 euros. Esta es la misma cantidad, exactamente igual que el año anterior, pero se ha repartido en vez de entre tres grupos políticos, entre cuatro grupos políticos. No se ha subido absolutamente nada. El tema de liberación o media liberación se ha tenido así en cuenta por el cargo de concejalías que lleva cada uno. Por eso se ha determinado a uno una liberación completa, a otros dos medias liberaciones. Y el tema del turismo, no sé si usted sabe que el concejal, en este caso don José María Carretero Palacio, trabaja a turno. Es la misma situación que tenía yo cuando estaba en el hospital, que también lleve la concejalía de turismo, porque también trabajaba por turno y no tenía problema porque una semana puedes estar de mañana, pero la siguiente estás de tarde. O sea que estará cubierta esa concejalía totalmente. No quiere decir por eso que vaya a tener menos importancia. Quiero aclarárselo a todo el mundo, quiero dejar todo este tipo de cosas claras. Si hay algún error, que como ya digo, será transcrito igualmente el de 21.800 euros, que por eso sería este bulo que corría por el pueblo de que los concejales que nos estaban liberados estaban cobrando. No es así. Aquí única y exclusivamente van a cobrar, como ya digo, un concejal y dos medios. Ya está. Sí, pero usted ha firmado el documento... Un momentito, no está en el uso de la palabra. Déjeme que termine de explicarme. Gracias. Si quiere que hagamos una comparativa con legislaturas anteriores, el sueldo que había de concejales y más el alcalde, liberados del 2008 al 2011, suponía un total al mes de 6.100 euros al mes para este ayuntamiento, tal y como estaban las cosas y como estaba el país. En la legislatura anterior estuvimos cobrando 3.000 euros y en esta, al haber otra media liberación son 4.200 euros. Nada que ver con la barbaridad que antes venían cobrando por las liberaciones, por las medias liberaciones y por la alcaldía, que en este caso eran 2.700 euros lo que se cobraba. El tema de la dedicación exclusiva, como bien sabe, porque ha tenido la oportunidad, usted como miembro nuevo de esta corporación, de pasar por el ayuntamiento y de ver cómo trabajamos, es 24 horas. No nos falta la libreta porque llevamos el teléfono y en el teléfono anotamos todo lo que los vecinos nos dicen porque atendemos a la gente a través incluso de las redes sociales, por el messenger, por el whatsapp, incluso fines de semana o festivos. O sea que estamos disponibles 24 horas. Eso es el cambio que ha habido en esta nueva corporación. Vamos a seguir haciéndolo así, tanto si estamos liberados como si no estamos liberados. Puedes hablar con cualquier persona del pueblo y se lo puedes corroborar. Entonces, bueno, yo creo que este sueldo está más que justificado. Y sin más, pues vamos a pasar a hacer esa corrección. Quiero que quede claro que no van a cobrar los concejales que no están liberados esos 21.800 euros. Esto yo creo que se refería. Sí, está mal redactado. Y que puede venir a lo mejor la determinación por asistencia a Junta de Gobierno Local. Creo yo que viene por ahí el error. Y se ha repartido o se ha repartido equitativamente. Entonces, si queréis, podemos hacer aquí, si quieres tú, pues hacer una propuesta de... Para que cobren los miembros de la Junta de Gobierno Local o incluso votar la propuesta que ha hecho también la portavoz de que se cobre por los plenos y por las comisiones informativas. Se cobra. Nosotros estamos cobrando simplemente por las comisiones informativas, por lo que se venía cobrando. ¿Vale? Bueno, entonces quitamos lo de la Junta de Gobierno Local. Quitamos lo de la Junta de Gobierno Local. Vale, perfecto. Y pasamos a dar lectura de cómo quedará el punto una vez rectificado. Rectificamos y directamente lo quitamos. Sí, si se modifica, perdón, si se modifica lo de el cobro, digamos, la asistencia a las juntas de Gobierno, habría que poner que ese dinero en función de la asistencia a plenos ordinarios y a comisiones informativas. En función a comisiones informativas, era lo que estábamos... Vale, nosotros esto lo vamos a tachar y directamente lo quitamos y lo redactamos. Y luego se redacta para el próximo pleno. ¿Vale? ¿No incluso podés fijar la propuesta ahora y se vota lo que lo parezca? Sí, nosotros tenemos una propuesta también. Incluso si tú quieres, Virginia, hacer una propuesta... Los miembros de la corporación que desempeñen... Por ejemplo, no, no, la redacción está. ¿La Junta de Gobierno Local cobran por asistencia o no? No, no, perfecto. ¿Comisiones informativas, qué propuesta queréis hacer? ¿Comisiones informativas es esto, es lo que se queda, es esto por asignación a grupos políticos? O sea, ¿entonces no se cobra por asistencia ni a comisiones informativas ni a pleno? Esto es lo que se cobra y lo que se ha cobrado anteriormente porque es el mismo dinero. El mismo dinero que se cobraba anteriormente se ha repartido en vez de en tres, se ha repartido en cuatro. Que somos ahora cuatro grupos políticos, cuatro partidos políticos. O sea, con esto se supone que para que yo lo recoja, la propuesta es que 274 euros al mes para cada grupo y con eso ya satisface por la asistencia a plenos y a comisiones informativas. Exactamente, es lo que se ha estado haciendo. Que me imagino que serán estos 21.800 euros divididos entre ellos. Vale, vale, perfecto. Que se establezca para el próximo pleno la cantidad exacta. Sí, exacta, y cómo se divide. En vez de dividirlo entre tres, se va a dividir entre cuatro. No, directamente, que se retira el punto segundo y ahora lo redactamos y lo parece bien. Perfecto. Y lo volvemos a pasar para que todos lo leáis. Vale, perfecto. También solicito que el señor secretario dé un informe sobre lo que yo comentaba en el punto anterior de la comisión o de la asignación a los grupos y la variable de los concejales que lo mire y que emita un informe a ver cuál es lo correcto. Para que sea un poco más solemne, el informe se emite o bien a propuesta de la alcaldía cuando requiere mayoría absoluta, que no es el caso, o cuando lo solicitan un tercio del número legal del miembro de la corporación, así que entiendo. ¿Qué tendremos que votarlo? No, que directamente ellos ya serán un tercio y que si lo pueden presentar por escrito a su sitio de informe para que se cuente el plazo. Yo lo recojo aquí, de todas formas, pero presentarla, por favor, en base al artículo. Si quieres luego, Laura, te digo el artículo que es y cómo se regula y cómo se presenta. De acuerdo. Ya está. Y para el próximo pleno, pues yo ya lo tengo listo. Ajá, perfecto. Sacamos el punto segundo. Sí, 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 se quita. Efectivamente. Y lo tenemos redactado para el próximo pleno. Vale. Pasamos a votar la primera parte del punto. La dedicación exclusiva. Exactamente. Votaciones, votos a favor. ¿Votos en contra? Segunda votación. No requiere mayoría cualificada, así que hay que votar. El voto de calidad el alcalde decide, así que se proceda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se ha aprobado con el voto de calidad. Con el voto de calidad. Lo dejo votar en el acta para presentar. Estupendo. Pasamos al décimo punto. Nombramiento de la tesorera. Bueno, ahí ha habido... Toma la palabra, secretario. Ha sido un error mío, os pido disculpas, porque en otras corporaciones la tesorera se propone... El nombramiento del tesorero podrían ser los concejales o funcionarios de la corporación. Pero ya hay un acuerdo dispositivo de este ayuntamiento de hace mucho, 28 años, ¿no, Emilio? Sí, bueno, hace casi 28 años, porque fue en el 66 cuando se le dio la orden y ya el propio ayuntamiento decidió que la tesorería la desempeñase un funcionario y actualmente la viene desempeñando estupendamente bien una funcionaria de la corporación. Así que este punto en realidad no procede y ha sido culpa mía, así que os pido disculpas. Bueno, pues, siendo las 4 y 37, damos por finalizado el pleno. Muchas gracias.